¡JACARÉ! 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 FALZO Y para Ustedes también Hoy te vi tan solito Que iluminas donde viste que no estás bien Que se jure, que siempre estaré Que a pesar del tiempo yo te esperaré En un caso un guante como yo no lo sé Que el nobó no se cala el cambio de tu piel Que siempre que no soy el de tu piel Que el nobó no se cala el cambio de tu piel Que siempre al día el expenses Que el nobó no se cala el cambio de tu piel Cuando tú quieras super actuar Cuando tú quieras super actuar Lo muy especializado Oye, que siempre te Haz el amor Soy el que te dio amor, una noche en su orejo Con carote y la gusta de los amores Cuando tú quieras tener amor Tú me amas, soy el que te dio amor Y el que te dio amor Cuando tú quieras tener amor Tú me amas, soy el que te dio amor Y el que te dio amor A bailar, dale El gatito de la cima, la cima, la cima, la cima Fuera, juro, 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 2016 Cuida por bailar, cuida por bochar Tiene que ser el dedo, la clase de papá Los pasos somos el de mi Los pasos somos los pies, los pasos somos el de mi Tenemos ahí los pas, se van sacando la paz En todo tipo de cuello y la bo會 Rafa, un panacea No voy a hacer nada Rafa, un regalo, no puedo tocarlo Ya creí en aquel Tiene que ser el nervioso 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!